Solo voy a olvidar, demostramos que no existe el mundo vida Somos la lorosa charla de Argentina Vamos a Lonezo, ciclo poca huevo Quiero ser campeón, soy de vuelo Voy a todos lados, voy descontrolado Salones soy yo, a vos te amo Me pasó con esos puntos de la escena Que a Borelos, a Lorenzo, no volvía Demostramos que no existe el mundo vida Somos la lorosa charla de Argentina Vamos a Lonezo, ciclo poca huevo Quiero ser campeón, soy de vuelo Voy a todos lados, voy descontrolado Salones soy yo, a vos te amo Me pasó con esos puntos que decían Que a Borelos, a Lorenzo, no volvía Demostramos que no existe el mundo vida Somos la lorosa charla de Argentina Vamos a Lonezo, ciclo poca huevo Quiero ser campeón, soy de vuelo Voy a todos lados, voy descontrolado Salones soy yo, a vos te amo